A cada persona nos gusta diferente. A unas les gusta suave, a otras intenso, a otras grande, pequeño, a escondidas, con disfraces o inocente. Y ya sabes el dicho, aunque esté usado, a muchas personas les gusta y calienta lo usado. Hablando de usado, la ropa interior usada es un fetiche único, ¿verdad? Una explosión de sensaciones, como se ve, se siente, se huele, muy excitante. Por eso llega Sophia Grey, el mercado más grande de ropa interior usada. Para comprar solo hay que registrarse y se accederá a la colección de ropa interior usada más grande del mundo. Personaliza prendas y productos específicos o desbloquea fotos y vídeos exclusivos de las vendedoras más sexys. Y es totalmente anónimo. Nadie sabrá quién eres realmente, porque lo único que importa son tus fetiches. Envía mensajes, haz preguntas, realiza un pedido o chatea con las vendedoras. Si quieres compartir tu lencería sexy con todo el mundo, ¡bienvenida! Crea tu propia tienda privada en un minuto, con tus propios artículos. Sin comisiones, porcentajes o cargos por tus ventas, te quedas con el 100% de los beneficios. Permanece en el anonimato o muestra tu lado más sexy a los compradores de todo el mundo. ¡Tú decides! Aunque todos somos diferentes, a todos nos encantan las picardías. Únete hoy a Sofía Gray y date un capricho. O comparte tus tangas, vídeos, fotos y braguitas con todo el mundo.